Salió el sol, textual, abrieron las puertas del complejo de Wilstermann, mire este ambiente, esto no lo teníamos hace mucho tiempo, se abrió las puertas para la prensa, para la hinchada, la murga y hasta acá la banda del aviador, al fondo está trabajando Cristian Díaz ya con el primer plantel, hay jugadores que están haciendo el trabajo diferenciado, están haciendo trabajo físico acá, está conociendo a su plantel y enseguida termina este trabajo y vamos a poder tener en vivo la presentación oficial de Cristian Díaz, dicho ya de paso Eric, está trabajando solo, porque Gastón Ramonino recién va a llegar, no hay vuelos desde Argentina, la demanda es muy grande, tampoco está por acá el profesor, en este caso el preparador físico, el profesor Sergio Migliacho, quien también se va a sumar, pero comienza ya este ciclo de Cristian Díaz nuevamente al mando con toda esta expectativa. Teníamos al doctor Mustafa, uno de los médicos que está a cargo hoy del plantel, están reunidos ahora porque están viendo de primero nos decían que gran parte de los administrativos ya les pagaron por lo menos un mes, que es lo que reclamaban para darles esa estabilidad, con los jugadores se han reunido para que vuelvan a entrenar con el compromiso también de pagarles, destacaron que la pretensión económica que tenía Cristian Díaz, fue aceptada en este caso la propuesta por parte de los médicos que realmente es baja, pero a la primera Cristian Díaz aceptó, por eso ponderaron esa predisposición al trabajo y a entender la realidad de Wilter Mann, Eric. Erlan, por favor, a ver lo que se tiene pendiente y de inmediato, el tema de deudas del Pato, el tema de deudas de Ponce, el tema de deudas de Gilbert, etcétera, etcétera, ¿para cuándo? No, esto es inmediato, ya se han puesto a trabajar, están dialogando, ayer hablábamos con Gilbert Álvarez y él decía, quiero negociar, estoy dispuesto a negociar, por eso es que están organizando comisiones para que se encargue de un jugador cada uno, entendemos así, con el Pato, con el mismo Pochi Chávez, pero lo inmediato, Gilbert, Zoria, Licio, Coimbra, para poder liberar este dolor de cabeza que tiene Wilter Mann con quita de puntos y con la prohibición de habilitar jugadores. Claro, por supuesto, eso está premiando mucho la situación del aviador. Erlan, contanos un poquito con respecto al marco institucional de lo que está sucediendo ahora con el aviador, es decir que ante la renuncia de Gary Zoria, lo que te pregunto, ante fines de reconocimiento ante la federación, la firma autorizada del club, ¿sigue siendo la de Gary Zoria, es la del Tribunal de Honor o cómo va a funcionar esta figura? Este quedó, y esto lo decía Fernando Costa en La Paz, se tiene que llamar inmediatamente a elecciones que se tendrán que realizar en los próximos 45 días, mientras tanto sigue siendo reconocido por la federación Gary Zoria, pero ya trabajando, como recordarán, la transición que hubo Grover Vargas-Gary Zoria. Reconocían a la firma de Grover Vargas, pero ya comenzaba a trabajar Gary Zoria, lo mismo está aconteciendo ahora, Erick. Teagle Sports.